¡Bienvenidos a la Copa Huesitos! Soy Huesito y os llevaré por diferentes circuitos para conseguir el gran premio final. Estos son los circuitos que deberéis completar. Si queréis la Copa Huesitos, completad estos circuitos. Os servirán como entrenamiento. ¡Para la prueba final! ¡Vamos! Primer circuito. Escucho la pieza. ¡Bienvenidos a la Copa Huesitos! 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 En este segundo circuito conocemos cuál es el instrumento característico de la pieza. Se trata del xilófono, que es un instrumento que pertenece a la familia de percusión. En este caso es un instrumento de láminas y tubos de metal. Y se clasifica dentro de los idiófonos, que son instrumentos cuyo sonido se produce por la vibración del material que lo compone. En el tercer circuito vemos la estructura de la partitura que vamos a interpretar. Para interpretar esta pieza, cogeréis objetos que tengáis en casa, como pueden ser unas cazuelas. Por último, la interpretación. ¡Vamos a ello! Realizaremos un ritmo de negras y corcheas. En esta imagen veréis los símbolos que representan estas figuras. La Bienvenida La Bienvenida La Bienvenida ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!